El trueno azul El trueno azul El trueno azul Carrera de armamento ¿Sabías que la araña del desierto realiza una ganta nocial poco antes de Coppola? ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Ya ha pasado la hora de comer Estoy que me muero de hambre Llevamos en este lugar más de tres horas ¿Es que tú nunca tienes hambre? ¿O es que eres uno de esos lagartos que no siente nada? No entiendo cómo permanecemos aquí cuando los federales nos persiguen y aún hemos de trasladar la mercancía Al menos podrías decirme cuánto tiempo tendremos que estar en este agujero Habla Ahí está el macho de la araña Cada vez entiendo menos lo que quieres decirme Tras la danza nocial Si la araña tiene suerte puede atraer a un macho en nuestro caso un despistado que pasaba ocasionalmente La araña enloquecida por el recuerdo de la última coppola se dirige precipitadamente hacia su confiado compañero que desconoce los locos deseos de la araña Más tarde en un momento de éxtasis supremo Sí, apare Terrible Tres personas han resultado muertas en un absurdo ataque a un avión privado La violencia más gratuita ¿Hemos de indagar? Ojalá pudiera pero es un asunto privado y Apex nos ha encargado otra cosa Ah, ya han llegado He venido cuanto antes ¿Qué ocurre? Venga y lo sabrá Usted no, gracias Cheney, le presento a los agentes de aduanas Rawls y Bollinger ¿Qué tal? Hola ¿Conoce a una mujer llamada Agatha Mills? ¿Por qué? Nuestros agentes la han detenido hace unas dos horas Intentaba pasar por la aduana una cartera llena de dinero aproximadamente tres millones de dólares Mencionó su nombre Según ella ustedes fueron amigos en Vietnam Confía que la ayude Conozco a Agui pero hace años que no la veo Debería aconsejarla para que colaborara Nos gustaría hacer un pacto De ese modo ella saldría bien librada Solo ha de decirnos el destinatario Creemos que usted tendría más influencia Ya me entiende Sí, es posible Pero es un tema muy personal Aunque fuera mi madre indagaría lo posible si eso me llevara al destino de ese dinero Creemos que era para Harold Longstreet Al parecer ha estado enviando armas a Kinawe para alentar una revolución que dirigiría un tal coronel Amafi Este es Amafi y es el Longstreet Perdónenme Amafi es uno de los ejemplos más claros de lo que puede llegar a ser un dictador Estas son las ruinas de un pueblo de Kinawe después de atacarlo a Amafi Como ve algo dantesco Llevamos meses detrás de Longstreet Es como cazar a Houdini Cuando creemos tenerlo se resbala de las manos Necesitamos saber quién iba a recoger el dinero Si cogemos al intermediario tenemos a Longstreet ¿Qué dice Chaney? Lo haré Hola, Angie ¿Qué tal, Frank? Ha pasado mucho tiempo ¿Qué ha ocurrido? Estoy en un lío Lo sé Por eso mencioné tu nombre No sabía a quién acudir en un caso así Cuéntamelo He vivido en Oriente Medio desde que salí de Vienda Hacía fotos por mi cuenta He ganado lo suficiente para vivir Pero no lo necesario para irme Esta no era la forma Te juro que ni siquiera sabía lo que había en la cartera Mi obligación era entregarla a un contacto sin hacer ningún tipo de preguntas Vamos, Angie No juegues conmigo No seas niña Debiste imaginar que no sería fácil No tuve valor para negarme Verás, Angie Si entregas la cartera para que los federales descubran quién está al otro lado podrás salir beneficiada Frank, estoy asustada Yo estaré allí No te abandonaré te lo prometo Ahora recuerdo que siempre has estado a mi lado He tenido la impresión He tenido la impresión de estar salvada protegida Había olvidado esa sensación hasta ahora Vigilemos sus movimientos De acuerdo Micrófonos de alcance preparados Zoom funcionando con el 101 ¿Cuánto hace que esperamos? Verás unos 45 minutos ¿Crees que el contacto habrá sospechado algo raro? No lo sé Janey a trueno rodante ¿Alguna novedad? Bubba a trueno azul Estamos vigilando hasta ahora No ha pasado nada sospechoso ¿Qué demonios es ese ruido? 40 No me digas que Skis sigue practicando 41 ¿Tú qué opinas, Bubba? ¿Crees que perderá los 5 kilos antes del viernes? 43 ¿Cómo no se haga la estética? Con una apuesta de 80 pavos nunca se sabe Ah, ahí llega Tiene la hora del día en esta longitud Tengo la hora de Granville si eso le interesa No olvide su bolsa Gracias por traerla Tengo un buen plano de ese individuo ¿Podré identificarle? Si su foto está en la computadora del FBI Me imagino que sabe de lo que le estoy hablando ¿Qué tal va? Me gustaría que estuviera quietecito un minuto más ¿Cómo ve? Le traigo lo prometido Creo que merezco Tengo su identificación Benjamín Kelty Metro 75 80 kilos de peso Ficha policial Asalto con arma de fuego y robo a mano armada Delitos federales Secuestro Conspiración Fraude Contrabando de armas a través de las fronteras interestatales Oh, oh Parece que hemos dado en el blanco Fugitivo federal por tráfico de armas Va armado y es peligroso Los federales querían a un jefecillo y parece que nos estamos acercando a Longstreet Demelo La transacción ha terminado 35 36 37 Janey a trueno Rodante Janey a trueno Rodante 40 41 42 43 Acaba de pasar la chica Bien, nosotros seguiremos al del dinero Venga, vamos, esquí Z-66 a trueno azul Adelante, Janey Le escucho, Z-66 aquí, trueno azul Estamos tras el sospechoso la identificación ha sido positiva El individuo en cuestión suministra camiones y personal para traslado de contrabajo Está buscado por llevar un cargamento de armas robadas a México Muy bien, Janey puede irse Ahora nos encargamos nosotros Espere un momento Estamos en el caso ¿Por qué hemos de irnos? Vamos tras la pista de un asunto muy importante y no queremos que haya ningún fallo Gracias por su ayuda Ha sido un placer Frank, supongo que no harás lo que estoy pensando No me gusta que esos tipos me digan lo que tengo que hacer Conecta el motor silencioso ¡Gracias! 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 Ese debe de ser el sitio Están bien dispuestos Veo cuatro o cinco coches camuflados Z-66 a las unidades que estén junto a la fábrica nosotros cubriremos la parte oeste Entendido Si ese tal Longstreet es tan hábil como dicen esto me parece demasiado fácil Z-28 y Z-30 cubran el norte No me gusta Juraría que los federales van a intentar un asalto por la fuerza siempre he creído que esos tipos son largos de pistola y cortos de cerebro Se parece a alguien que conocemos ¡Oh oh! La presa está saliendo por una de las puertas del almacén Vamos allá Jafo Creo que necesitan ayuda aunque no la pidan Agentes federales Detengan el camión y salgan con las manos en alto Detengan el camión o sufrirán las consecuencias Buen trabajo ya los tenemos Venga todos abajo con las manos en alto Fuera Venga Creí que le había dicho que se largara Vamos Venga Si lo hubiera hecho no estaría ahora cantando victoria ¿Ah sí? Bueno ya los tenemos es lo importante ¿Sí? Y el del dinero Kerti Parece que ha conseguido escapar Ken Tenemos dos hombres heridos Han sido alcanzados por una granada El hombre al que seguían escapó ¿Lo entiende ahora? Le han hecho caer en la trampa Ahora tiene un camión lleno de armas Kerti y el dinero han desaparecido y también la oportunidad de seguirle hasta su conexión Está claro nunca atrapará a Longstreet ¿Esa es su idea de un plan de búsqueda? Es lo más estúpido que jamás he oído en mi vida Usted desperdició su oportunidad Perdió a Kelty a Longstreet Mientras nosotros estábamos en el aire sin poder hacer nada dos camiones con armas fueron robados en el muelle de San Pedro ¿También se le escapó eso? Oiga Chaney Usted vuelve y nosotros investigaremos ¿De acuerdo? Su plan se parece mucho a las películas de cine Ah Igual que su acción de ayer ¿No? Me da la impresión de que estoy perdiendo el tiempo Mira Capitán conozco a un soprón que me debe un favor y sé que me puede llevar hasta Kelty y luego podemos colar a Ski y a Bubba en la operación Usted está de invitado pajarito nosotros somos los que organizamos No es así exactamente Rawls Nuestra unidad depende directamente de Apex y Apex nos ha encargado que nos ocupemos del caso Gracias pero no le necesitamos Chaney siga con su plan Sí señor Aquí es ¿Ahí es donde está Kelty? Eso me ha dicho el soprón Veamos si es cierto Sí Bien chicos Deseadme suerte ¿Sí? Buenas tardes Bienvenido al concurso nombre su artista favorito donde seguramente ganará fabulosos premios Dígame el nombre de uno de estos famosos artistas Caballeros nos encontramos frente a un caso poco corriente Algunos dicen que soy un monstruo Quiero beber tu sangre Rick Rick Ayúdame Rick No dejes que me hagan daño Esto no es ningún concurso Apostaría que está intentando venderme algo Sí No está mal chico Imitas muy bien a John Wayne Esta es la voz de Kelty que grabamos en el parque Tengo la hora de Benwick si eso le interesa Esta es la conversación telefónica Esto no es ningún concurso Muchachos creo que lo tenemos Escuchemos lo que ocurre Sí ¿Qué tal ganador del concurso? Hemos oído que entre sus negocios está el de suministrar camiones a conocidos traficantes de armas como Harold Longstreet Lo que nos gustaría saber es cómo se hace para entrar en un trabajo tan excitante como el que tiene Será mejor que os largueis si no queréis tener problemas Tranquilízese Traemos una orden de detención Eso no ha sido inteligente Tiene derecho a permanecer en silencio Y Rolls nos llamó policías de cine mudo ¿Quiere renunciar al derecho de hablar con un abogado y que esté presente durante el interrogatorio? Como les decía nos gustaría trabajar para Longstreet Quizá usted nos ayude Desde aquí arriba es precioso Sí lo es Me siento como si estuviera a kilómetros de distancia de problemas sufrimientos Bueno yo diría que eso se ha acabado Lo sé Habéis sido maravillosos conmigo Hasta van a retirar los cargos en mi contra Sí ¿Qué harás ahora? Iré a Montana allí tengo familia Vaya es fabuloso Un buen sitio para respirar aire fresco y pensar en el futuro Me gustaría saber tu dirección Lo único que lamento de todo esto es despedirme de ti otra vez Pero al menos tengo la satisfacción de saber que he contribuido a solucionar este embrollo Sí El caso está cerrado ¿no? Por desgracia no El alijo de armas que capturamos era sólo un señuelo El tipo que buscamos sigue en la calle tramando algo pero el partido aún no ha acabado Si hay algo que recuerde perfectamente de Frank Chen es que una vez que pone la vista en algo no para hasta conseguirlo Ojalá ese algo fuera yo Lo que más me sorprende no es que las sagaces mentes del gobierno federal me hayan descubierto sino que lo hiciera un piloto de helicópteros que tan sólo es un vulgar policía Frank Chen ni es cualquier cosa menos vulgar No me gusta que se meta en mis asuntos ¿Y qué piensas hacer para evitarlo? Cariño tenemos una maravillosa relación basada sobre todo en nuestro deseo de no curiosear Por favor no vayamos a romper ese frágil vínculo Amigos de un centavo y de un dólar Dirás un millón de dólares Exactamente esa será tu parte Querida Agatha ¿Has pensado alguna vez lo difícil que es encontrar un compañero con el cual establecer un equilibrio perfecto? Yo te proporciono bienes materiales y tú me proporcionas el instinto de la araña del desierto No tengo ni la más mínima idea de lo que estás hablando Por eso es tan perfecto ¿No te ibas a tomar un helado de fresa? Cuarenta y siete cuarenta y ocho La fresa es mi favorita Que yo sepa nadie pierde cinco kilos estando siempre sentado Cincuenta cincuenta y uno Aunque al final pierda la apuesta merecerá la pena perder ochenta pavos por verte trabajar tanto cincuenta y cuatro Eh amigos ¿Trabajáis aquí? ¿Desea algo? Llenar el depósito ¿Son estos? Me han dicho que sois buenos mecánicos que sabéis conducir bien y queréis ganar mucho dinero La respuesta es a historia señor Es sí Coged vuestras cosas pasarán a recogeros dentro de una hora Diga Centro de mando de Astro Sí, espere Frank, teléfono Janie al habla Frank, soy Annie Estoy muy asustada Me han encontrado ¿Agui? ¿A quién te refieres? No estoy segura Me hablaron por teléfono Dijeron que podía ganar más dinero si llevaba un paquete al final de la autopista En el Valle Lucerne un convoy de camiones lo recogería ¿Dónde estás ahora? Salgo en autobús Me voy de la ciudad Frank, estoy muy asustada Quería darte esa información por si te servía de ayuda Agui, por favor no te vayas podemos protegerte Me voy No te preocupes por mí estaré bien Al menos es lo que espero Ski, tengo información sobre una entrega en el Valle de Lucerne ¿Sabías algo? Sí, estamos en la pista nos recogerán dentro de una hora Puede que sea el cargamento de armas Intenta colocar el rastreador en un camión No puedo No funciona y ahora no tenemos tiempo de arreglarlo Tengo la situación tendremos preparado un bloqueo de carretera Eso no servirá Frank Te aseguro que esos tipos no harán ninguna pregunta si algo sale mal No ocurrirá caeremos sobre ellos como un águila sobre su presa Este es el final de la autopista y ya tendríamos que haber visto a ese convoy No me gusta nada saber que Puba y Ski están en medio de ese nido de esas piedras Ni a mí 4 y 2 Trueno azul a 4 y 2 Trueno azul a 4 y 2 Adelante, señor 4 y 2 ¿Ve algún rastro de ellos? Negativo Ni una señal Estamos preparados avísenos cuando los localicen Recibido ¿Has visto eso, Frank? ¿Te parece normal? ¿A mí no? A mí tampoco ¿Qué clase de aviones son? Parecen camicaces ¿Qué demonios que van a hacer esos tipos? Frank, mira eso Estoy registrando el calor del motor pero no hay piloto Van dirigidos por radio Como actúen de camicaces estamos perdidos No creo que sea motivo de broma Ahora reza lo que sepa señor inteligente No creo que sea ¡Gracias! 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 Creo que has acertado, amigo. ¿Y sabes una cosa? Nos ha engañado a todos. Frank, ¿por qué no se va a la casa y duerme en un par de horas? Tampoco. No podría conciliar el sueño. Al menos por ahora. Me gustaría tener noticias de Pugo y Esqui. Lo sé, pero... el mando de guardia nos llamará si recibe alguna comunicación. Claro. No se preocupe. Yo haría lo mismo. Buenas noches. Buenas noches. Espere, que bajo. Buenas noches. Buenas noches. Shh, cállate. Bingo, almacén de herramientas. Espero que tengan un soldador. Busquémoslo. Perfecto. ¿Lo podrás arreglar? Sí, eso espero. Si no lo hago, jamás saldremos de este lugar. Parece que hemos dado en el clavo. ¿Por qué no revisas los otros camiones? Mientras tanto, instalaré esto. Hemos de largarnos. De acuerdo. Quieto. ¿Buscabas armas? ¿Buscabas armas? Ya las has encontrado. ¿A que no lo esperabas? ¿Dónde está tu amigo, el tipo bajito? ¿Tipo bajito? Certo, el lunes está lleno de explosivos. Si le dan, encontrarán nuestros pedazos en la luna. ¡Vámonos! ¡Eh, dejad de disparar! ¡O volaremos todos! ¿Qué tal, deportistas? Yo de vosotros no me movería. ¿Cómo se puede discutir con alguien que lleva unos zapatos tan caros? ¡Están allí, detrás del camión! Creo que tendremos problemas. ¡Sacamos de aquí! ¡Quietos o sois hombres muertos! Señor Seiber, muestre a estos caballeros nuestra hospitalidad. Métalos en la sauna. Es usted muy amable, señor. Oh, le aseguro que disfrutarán. Mañana al mediodía tendrán una temperatura de más de 100 grados. ¡Vamos, moveos! Frank. Frank. ¿Sí? Me informan que se ha captado una señal en la frecuencia que esperas, pero la perdieron. ¿La localizaron? Sí, tengo las coordenadas. ¡Eh, Jafo! ¿Qué? ¡Vamos, vamos! ¿Buba y esquí? Anda, ponte primero el casco. Sí, dámelo. Gracias. ¿Son ellos, Buba y esquí? Eso espero, Jafo, eso espero. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, Frank. Estamos en las coordenadas que el helicóptero dio al recibir la señal y no tenemos nada. Muy bien. Pondremos rumbo a este y luego volaremos en zigzag y entremos en su radio de acción. La verdad, cariño, me da la impresión de que estás muy contento. Ha sido una gran satisfacción engañar a un rival tan inteligente. Tu señor Chaney es intuitivo y brillante. He disfrutado batiéndome con él. Pero ha llegado el momento de dejar de jugar y empezar a trabajar. Esos camiones llegarán a Galveston dentro de tres días y a Kinawe en una semana. ¿Y qué hay de mi millón de dólares? Sí, cariño, tendrás tu millón. Vas a deberme ochenta pavos. Ni lo sueñes. Estoy sudando tanto que quizá pierda diez kilos. Esa no fue la apuesta. ¿No fue esa? La semana pasada te pesaste a las ocho de la noche. Apostaste que hoy a las ocho pesarías cinco kilos menos. ¿Y qué? ¿Cómo crees que vamos a conseguir una báscula en las condiciones en que estamos? Has perdido. Si pudieras soltarme te aseguro que volvería con ella a las ocho. No hay señales de civilización por ninguna parte. Ah, ah. Intentan localizarnos. Alguien no quiere visita sorpresa. Lo tengo situado. Podemos seguirlo hasta su origen. Pero claro, ellos también pueden seguirnos a nosotros. Bueno, en ese caso bajaremos más. Por debajo del campo del radar. No tardaré, cariño. Señor Austrid, hemos captado un avión en nuestro radar. ¿A qué distancia? No lo sé. Desapareció enseguida. Seguramente se dieron cuenta y perdieron altura. Es Frank Cheney. Creo que aún no le has vencido, querido. ¿Siguen trometiéndose en tus asuntos? Eso me gusta. Un adversario difícil me obliga a ser más creativo. ¿Cara o cruz? ¿Tú pides? Cara. Cruz. Negro, ha llegado tu gran momento. Frank, por tu forma de volar, tengo el firme presentimiento de que no vas a esperar a que llegue el sheriff. Jaffo, no sabemos lo que les puede haber pasado a Cuba y es que no voy a esperar a las unidades de tierra. Supongo, Frank, que están armados y esperándonos. Sí. Eso es seguro. Ahí viene el comité de recepción. Parece otro de sus aparatos teledirígidos. ¿Es que no aprendieron la lección la última vez? Enfócalo con el zoom. Muy bien. Dios mío, es Bubba. El avión está lleno de dinamita, Frank. Y viene hacia nosotros como el de la otra vez, solo que ahora no podemos derribarlo. Cuidado, ahí viene. Ayúdame, Frank. Activa el disparo de precisión. ¿Qué vas a hacer? No puedes derribarlo. No es broma, Frank Gordon. Intentaré romper las esposas de Bubba de un solo disparo. ¿Se lo vas a decir primero a Bubba? No me gusta, pero lo haré. Conecta micrófonos de alcance. Bubba, ¿puedes oírme? Sí, Frank. Sácame de aquí, amigo. Lo haré, pero has de ayudarme. ¿Qué puedo hacer? Este avión no se puede controlar. Lo sé. Haz lo que yo te diga. Todo lo que quieras, pero sácame de aquí. Bien, levanta a las esposas. Dispararé contra ellas. ¿Estás loco? ¡Te he sonado! Bubba es tu única oportunidad. Levanta a las esposas. Tienes que salir de ese avión. Confía en mí. ¡Vamos! ¡Guau! Lo has logrado. Has roto las esposas. Eres un genio. ¿Tenías alguna duda? Bien, ahora te sacaremos de ahí. ¡Prepárate el lanzamisiles! ¡Hay que derribar ese helicóptero! ¡Vamos! 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 Oh, oh, tenemos compañía Utilizan infrarrojos y no podemos escondernos Lanza una vengada de señales ¿A quién le hacemos señales? Vamos, obedece de una vez Al parecer nos ha abandonado Supongo que es una reacción lógica Maldita sea He de conseguirlo Ya estamos aquí, buba Buba, desconecta el radiocontrol Tiene que haber un montón de cables bajo el panel de instrumentos Ya lo he hecho Bien, ahora viene la parte más dura Empieza a molestarme, señor Cheng Atención, buba No tenemos mucho tiempo antes de que el avión caiga en picado Buba, escúchame Voy a ponerme justo encima de ti Cuando esté a tu alcance quiero que te cojas del patín del helicóptero ¿Qué dices? Que te cojas del patín Luego te dejaremos en tierra Eh, amigo, no soy un pájaro, no puedo hacerlo No tienes elección Ahora, por favor, agárrate bien Se nos está acabando el tiempo ¡Vamos! 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 Venga, buba, puedes hacerlo ¡Cógete! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, buba Inténtalo de nuevo Casi lo tienes Lo conseguiste No ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. Así es como lo hacemos en la Liga Nacional, deportista. Hazu, mira quién va ahí. Tendremos que detenerla por conducción temeraria. No, 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 no. No, 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 no. Chicos, soñaba con esto. Bien, vamos, amigo, ataca. Te lo mereces. Has ganado la apuesta con mucho sacrificio. Sí, por 50 malditos gramos. Ah, vamos, esquí, trágate todas esas estupendas salsas de tomate y queso. Y mientras lo haces, piensa en todas las cosas que podrás comprarte con los 80 pavos de buba. ¡Eh! ¿Una fiesta en horas de trabajo? No, perdone, señor, pero hemos terminado el servicio hace ahora 10 minutos. Supongo que eso significa que anoche no cambiaron sus relojes. Hoy se retrasa una hora. ¿Qué tal vais a dieta, esquí? Bueno, chicos, podrán tomarse el descanso la semana que viene. Muchas gracias. Ajá. Vuelve a la báscula. ¿Qué? A la báscula. ¿De qué estás hablando? He ganado la apuesta, vamos. Hasta las 8 de esta noche, no. Vuelve a pesarte. Yo no me lo pierdo. No te preocupes. Lo conseguirás. Lo conseguirás. Lo conseguirás. Perdona. Bien, bien, bien. 50 gramos más, ¿eh? ¿Hablas en serio, chico? Recuerda que me he comido esa pizza. Lo sé. Y eso me hace ganar los 80 pavos. Porque me he del dinero y co courr. Y eso me hace ganar los plenty. Lo que voy a hacer es un reloj. Los jóvenes, fr yet DISAS SLOWER FILE. y carne sin California tenemos un wiábal. knife, que a la высвushar el dinero de la火ciaría MARYUEUE. Gracias por ver el corazón. Yo no tengo este ruido. Gracias por ver el video.